La aventura intelectual de Platón a través de Sócrates. Como dijimos en la clase anterior, el propósito fundamental de Sócrates, lo que constituye el espíritu de la Sócrática, es la búsqueda de aquello que verdaderamente, realmente, corresponde a los dioses. Es decir, es la búsqueda de cuál será la actitud que el hombre debe tomar frente a Dios, frente a los dioses, para honrarlo, no solamente de una manera puramente externa, como se usa en el culto de Atenas de la época, sino también interiormente, con una adhesión del espíritu. Diríamos que Sócrates es el hombre que por primera vez descubre, en la antigüedad, por lo menos dentro de lo que es del conocimiento nuestro, de que el culto a Dios no es solamente un culto externo, sino que es un culto interior, un culto del espíritu, una adhesión que compromete toda la actitud espiritual del hombre. Para entender bien la Sócrática, cuyo representante más egregio, más importante, es Platón, conviene decir dos o tres cosas acerca de lo que fue Atenas, porque es en el contexto de la ciudad ateniense, de la polis ateniense, como estos sucesos aparecen, se dan, y cobran toda su dimensión y su sentido. La polis griega, diríamos físicamente, es una suerte de municipio, la ciudad y todo aquel contorno campesino que la rodea y que la sostiene, y que le da su alimentación, que es capaz de nutrirla. Los griegos no pensaban que podía hacerse una sociedad más amplia que aquella del municipio, porque consideraban una sociedad más grande, más extensa, como casi inhumana. Y ellos mismos lo decían, ¿cómo es posible gobernar a hombres a quienes no se los conocen? Fíjense que es importante ver este aspecto del espíritu griego, porque explica muchas de sus cosas y de sus actitudes. Cuando Alejandro Magno inicia la conquista de Persia, y se expande por todas Persia, con las fuerzas griegas, lo acompañaba un sobrino de Aristóteles, que se llamó Calísteres. Un sobrino de Aristóteles, que fue en alguna medida el historiógrafo, el cronista de Alejandro Magno, tuvo con Alejandro Magno algunas discusiones en torno a la posibilidad de este imperio con que Alejandro soñaba. Calísteres lo discutía en función de la idea que de la ciudad, de la sociedad política, había mamado, digamos, siguiendo los libros de Aristóteles. ¿Es posible gobernar un imperio como aquel que Alejandro soñaba poseer? Alejandro indudablemente es un personaje que escapa un poco a la mentalidad política del espíritu apolimio de los griegos. Apolimio es el símbolo de la medida, de la inteligencia, de lo que corresponde mesuradamente a la dimensión propia del hombre. Apolimio es la concepción de la ciudad griega en el sentido perfecto del término. Y lo que escapa a esta medida, a esta armonía que está impresa en el corazón del hombre, en la imagen del hombre, que está impresa por el lobo mismo en todo el universo, es producto de la violencia, de la gibris, como dirían ellos, para indicar esto que en alguna manera significa desvésula. El griego vive en la ciudad antigua, en este orden, y no vive en este orden por razones así puras y exclusivamente de necesidad. Vive también porque él cree que este es el altar propio del hombre, y que ir más allá de una concepción de la ciudad que se extralimite, que caiga afuera de los límites del municipio, es ir contra la armonía establecida por el nuevo sitio. La ciudad griega tiene en Atenas una evolución especial. Es decir que nosotros en las ciudades antiguas conocemos tres. Conocemos a Atenas, conocemos a Esparta, y conocemos a Roma. Es curioso advertir este hecho que es importante. Estas tres son ciudades excepcionales. Tomarlas como el modelo estándar conforme al cual todas las otras ciudades se comportaron y evolucionaron es falso. Es de todo punto de vida. Porque son tres excepciones. Y son tres excepciones que podríamos decir han sido establecidas por los dioses, por la providencia. Esto puede parecer una afirmación un poco caprichosa, nacida de una voluntad del creyente. Pero si ustedes examinan bien el origen, sobre todo de Atenas y de Roma, contemplarán en el comienzo mismo de estas ciudades esta designación religiosa. Palas Atenea, diosa de Atenas, es la diosa de la inteligencia. Atenas antes de ser Atenas, cuando apenas era un rústico, diríamos, una rústica aldea, ya tenía como patrona a Palas Atenea. Es decir, que la diosa de la inteligencia había elegido su lugar para hacer allí su moral. Si ustedes piensan, Atenas es el centro de la inteligencia del mundo. Entonces, es allí donde nace la filosofía y donde se expande el pensamiento en el sentido más complejo, cabal y egregio del trato. Roma, al mismo tiempo, tuvo como dioses tutelares a Marte, Júpiter y Quirín, al dios de la guerra, al dios del derecho y al dios de la administración. Estos son los tres dioses que presiden el destino de Roma. Pero lo presiden desde el comienzo de Roma. Cuando Roma es, apenas, diríamos así, algo más que algunas aldeas dispersas en el centimontro. Y ya estos dioses están presidiendo en alguna manera su destino y su futuro. De Esparta no sabemos mucho porque todo lo que sabemos y ha llegado hasta nosotros es a través de Atena. Atena se acordó de Esparta cuando en un momento de cansancio, en el momento de decadencia de Atena, volvió los ojos hacia Esparta buscando tal vez en este modelo de política espartana un modelo digno de imitar para ellos. Precisamente se impone esta idea cuando Atenas comienza a sentir el desfallecimiento de su fuerza y como el desfallecimiento de su fuerza produce al mismo tiempo que la admiración y el entusiasmo por este modelo el nacimiento de la filosofía. Porque la filosofía sucrática nace pues con esa pregunta que nos hemos dicho ¿cuál es el verdadero sentido de los dioses? Pero al mismo tiempo esta otra preocupación que alienta el pensamiento de Sócrates ¿cómo podemos devolver Atena la vitalidad que tuvo ahora en esta época de decadencia? ¿Y qué es lo que explica esa decadencia? Pensaba Sócrates que muy probablemente todas las ciudades las polis estaban sostenidas por un espíritu que las alentaba les daba vida les daba vigor les daba fuerza y que esa fuerza esa energía esa vida se mantenía en la medida en que estas ciudades fueron fieles al espíritu de su inauguración al espíritu que los alentó desde el comienzo y comienza el desfallecimiento y la decadencia cuando ese espíritu decae cuando esa tensión se pierde fíjense aquí es conveniente siempre atar nuestros conocimientos que nacen del mundo antiguo y conectarlos con el mundo cristiano hay una palabra de Cristo que nos pone un poco en la vena oculta de esta verdad descubierta por Sócrates dice Cristo el que construye sobre mi palabra es como aquel que construye sobre la tierra no como el que construye sobre la arena y que luego el viento se lleva socaba los cimientos del edificio y este se cae para que el edificio esté firme debe estar apuntado sobre la palabra de Dios la palabra de Dios en el cristianismo es la de Cristo pero la palabra de Dios nunca faltó a los hombres usted dice una cosa que siempre conviene pensarla eso que nosotros conocemos como religión cristiana o en alguna medida conocida por los antiguos porque los antiguos recibieron también en el principio como todos los hombres desde el edén este apoyo de la voluntad divina para que sobre esta voluntad de Dios construyera su ciudad fundaran sus leyes organizaran su gobierno fundaran la autoridad porque aquí es donde siempre conviene volver aquella frase de Christel de Coulant que hemos repetido en varias oportunidades el hombre no obedece al hombre el hombre obedece a Dios obedece a los dioses no cree obedecerlo y aquí es cuando él efectivamente obedece en la medida en que cree que las leyes están fundadas en el consentimiento y en la voluntad de Dios y dependen de su jurisdicción divina y esto siempre sucedió tanto en el paganismo como posteriormente en el cristianismo como una lección pero en el paganismo comienza la decadencia de los dioses cuando la razón se introduce diríamos así de una manera desordenada en el contexto de la religión antigua cuando pasa esto en Atenas pues pasa muy al comienzo de su historia es curioso advertir esto los griegos constituyeron al cabo de los siglos de evolución y de historia una estirpe única pero esta estirpe estuvo alimentada por muchos otros pueblos que concurrieron de distintos lugares tanto como pertenecientes a las razas mediterráneas como provenientes del Asia menor y aquellos que provenían del norte de Europa que fueron esas invasiones que dieron nacimiento a todo este movimiento a esta convulsión política y social que afectó tal vez el milenio y medio antes de Cristo y que fue el que produjo este gran nacimiento de la civilización griega propiamente dicha un periodista religioso esta pluralidad de estirpe esta pluralidad de razas introdujo una pluralidad de tradiciones religiosas no que fueran muy distintas entre sí pero que si de alguna manera tenían diferentes nombres y diferentes formas de realizar el culto a los dioses dicen ustedes esto los judíos antes de ser judíos cuando fueron hebreos fueron sacados de Caldea Abraham pertenecía a Caldea por la voz de un dios que lo convocó a constituir una sociedad que este dios protegería el nombre de este dios no se dio a conocer Chabé dijo su nombre cuando Moisés le preguntó a quien debo invocar para fundar mi autoridad entre el pueblo hebreo ante el cual debo comparecer mi nombre es el que es parece que este es lo que significa el término Chabé en hebreo el que es el que es es el que me envía es decir carece de un nombre que puede confundirse con cualquier otro de los nombres paganos es Chabé pero para muchos de los pueblos que estaban en torno al pueblo hebreo Chabé era el dios de los hebreos como si fuera también un dios nacional un dios propio de un estil pesaco esto a colación con este propósito parece ser que la más vieja y rebota tradición de todos los pueblos conducen a un monotaísmo hay en el comienzo una idea de un dios autor padre del universo la palabra padre está escrita júpiter 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 jius padre padre de terreno y en cierto modo se us era se us padre padre de manera que la idea de un padre la idea del padre espiritual de la paternidad espiritual de dios con respecto a los hombres es viejísima se pierde en la lejanía de los tiempos es una idea que está en el fundamento de toda la sociedad y que es probable que en los diferentes movimientos al encontrarse uno con otro han confundido esa pertenencia al dios que es universal y único para todos y que de alguna manera en el comienzo nace con este propósito lo han confundido como si fuera un dios nacional propio de esta estilpe y de esta otra y de esta otra por eso cuando se juntan varias estilpes varias razas varios pueblos nace y así de esa conjunción la idea política de establecer una conexión entre estos nombres diferentes de dios adoptando entonces una suerte de politeísmo que en el fondo no es nada más que una congregación de los distintos monoteísmos que han estado en la tradición más antigua y venerable de cada uno de esos pueblos o en cada una de esas razas entonces lo que sucede en la tema cuando todas las estilpes se congregan entran así en conjunción de qué modo podemos entender de qué manera podemos formar un sincretismo que nos permita a todos nosotros adorar los mismos dioses de qué manera podemos unificar estas tradiciones diferentes que cada uno de estos pueblos que constituyen la realidad griega trae consigo traemos el politeísmo nace entonces de esta necesidad de sincretizar de esta necesidad de unir las diferentes estilpes en una especie de unificación de carácter político hay aquí si ustedes lo observan bien un comienzo de racionalización hay una intervención de la razón política que es la que configura ahora la sociedad nueva que está constituida por estas diferentes estilpes y adopta a todos los dioses de cada una de estas estilpes para que constituyan el panteón de las divinidades nuevas de esa nueva sociedad el politeísmo no hace así la religión griega conoce tres etapas claramente discernibles una etapa aracaica en la que cada uno de estos pueblos tiene su propia religión propio dios que es un solo dios la etapa olímpica en la que todos estos se unen y de alguna manera reconocen la existencia de una sociedad divina o de un panteón poroteísta y luego van a reconocer esta otra etapa que es la filosófica que inaugura Sócrates en la cual también diríamos purificando la noción de los dioses escarbando en su razón oculta en esa razón que no se revela inmediatamente a los ojos del creyente común pero que el filósofo puede extraer descubre de alguna manera nuevamente un cierto monoteismo que está en el fondo de todos estos dioses que son si se quiere las apariencias y las modalidades en que el dios único se aparece y se ofrece a la consideración de los hombres Sócrates según Platón dijo también una frase que podemos nosotros considerar que es típica de él de su mentalidad nada tienen que decirme los animales y las piedras en el campo sino el hombre en la ciudad esa búsqueda que él emprende del centro divino esa búsqueda de aquello que corresponde efectivamente a la naturaleza del dios o de los dioses es una búsqueda que él no la realiza a espada de la ciudad sino en la ciudad es en ella en donde él va a tratar de descubrirla como vimos en la clase pasada que Sócrates propiamente ha dicho no sabemos nada los hombres que se ocuparon de traernos una noticia acerca de esta personalidad tan difícil de captar en toda su integridad vieron algunos aspectos de esta riquísima y compleja personalidad Genofonte vio algunos aspectos bastante superficiales en función de los intereses políticos inmediatos que él manejaba él quería para Atenas un retorno al gobierno de los aristócratas a los cuales él representaba estos retornos son en política y en historia siempre absolutamente imposible hay una cosa que decía Donoso Cortés y tenía razón un hombre puede recuperar la fe puede volver a tenerla puede de alguna manera diríamos integrarse nuevamente en la religión que ha perdido pero cuando un pueblo ha perdido la fe no la recupera nunca las multitudes no vuelven a formar tendrían que cambiar las cosas de una manera total para que esto se pueda realizar un retorno reflexivo a una situación perimida es imposible en el mundo creyente sucede esto ¿qué es lo que echa a perder una sociedad? ¿qué es lo que la arranca de la fe? yo les aconsejo una cosa lean la Biblia lean el lexo y vean ¿qué es? lo que allí aparece simbólicamente en la adoración del becerro de oro lo que constituye el mal fundamentalmente en la vida sagrada que es la adoración del picero diríamos más es cuando empieza a tener el dinero una situación de primacía de prioridad sobre todos los otros valores cuando la sociedad de cargo se une al principio las organizaciones sociales responden en general a lo que podríamos llamar el contexto natural de la organización de la familia la ciudad es una familia ampliada más grande y la organización de la ciudad responde a una proyección de la organización familiar así como en la familia el padre es la cabeza de la familia es el representante de Dios en la familia el que tiene que tener diríamos así el fuego familiar encendido siempre y es el que preside todas las fiestas religiosas y el que de alguna manera representa todas esas tradiciones que los griegos llamaron la temis que es las viejas tradiciones que alimentaban y sostenían la organización familiar la organización del estilo esta es la forma natural de comer es decir la monarquía familiar se expande a la ciudad y se constituye en una monarquía de la ciudad una de las familias principales aquella que ha sobresanido aquella que se ha impuesto en razón de sus capacidades de los servicios prestados a los otros de la adhesión que de alguna manera recibe de los otros por esos mismos servicios prestados o por la fuerza que es capaz de organizar y de tener esa se impone como cabeza impone su jefe como jefe de toda la ciudad y se convierte así en el rey esa ciudad en torno a este rey de la ciudad todas las cabezas de familias constituyen lo que podríamos llamar un consejo en torno a nivel este consejo está formado por lo que llamaríamos la aristocracia acá es donde es conveniente que nosotros tratemos de hacer un pequeño lavado de cerebros siempre mide bien porque los términos griegos nosotros los hemos traducido a nuestros ojos ya vamos a ver cuando hablemos en alguna oportunidad de la democracia no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos democracia son dos cosas muy distintas el gobierno de la democracia y el gobierno del demos pero el demos son todos los hombres libres de Atenas nacidos atenienses y de madres atenienses y que se que era muy importante si la madre no era ateniense aunque el padre lo fuera el hombre aunque hubiera nacido en Atenas y Reconte no ha sido en Atenas no era ateniense Pericles tuvo dos hijos legítimos con su mujer legítima estos dos hijos legítimos le salieron dos zapatos eran dos perfectos indésiles no lo pudo hacer con ello el hijo que le salió de su agrado porque heredó todas sus condiciones era el hijo de Aspas que era extranjera y no quería el futuro nunca nunca los atenienses lo admitieron como ciudadanos atenienses al hijo de Aspas porque era hijo de Aspas y fíjense que Pericles fue durante mucho tiempo el hombre que rigió la democracia ateniense que la manejó por eso se dice en el gobierno de Pericles que fue una monarquía de la persuasión porque fue el hombre que manejó la asamblea popular con su prestigio aquí hay dos cosas que rescatar primero como de alguna manera siempre los pueblos reconocen un monarca si no lo han sacado de la púrpura como eran los hijos nacidos en la púrpura lo sacan del arroyo o de cualquier parte pero lo reconoce como monarca y un pueblo inteligente como era el pueblo ateniense en esa época era capaz de rendir junto a la inteligencia ¿por qué se imponía Pericles? por su autoridad y al decir que se imponía por su autoridad no decimos nada extraño ¿por qué se impone en un momento determinado un médico bueno? porque es bueno y sabe y entonces de alguna manera nosotros confían en su diagnóstico confían en su capacidad como tal y esa confianza se la prende y en Pericles este pueblo confiaba en él porque era el que veía las cosas con claridad y las expresaba con la misma claridad con que las veía y entonces daba las soluciones y la gente lo suficientemente inteligente todavía no había no habían pasado por allá los carneros del panor o del periodismo que echan a perder el cerebro de toda la gente y convierten a un hombre rudo común pero no son sonidota convencido de que es una gran cosa fíjemoslo a Pericles en este momento y volvamos al tema nuestro decíamos nosotros que es el dinero el que echan a perder la sociedad este orden que es la proyección del orden familiar en el que se da el monarca y el grupo de hombres jefes de familia fíjense que los jefes de familia son hombres que están sostenidos en su poder y en la lógica gravitación de ese poder por las familias respectivas que lo sostienen y lo apoyan voy a hacer una pequeña excursión saliéndome otra vez del quicio venerable en el que estoy metido van a ser en el que en Italia por ejemplo era muy común en estas organizaciones familiares especialmente en el sur de Italia y una organización con la mafia en sus comienzos solo fue posible sobre la base de estas organizaciones familiares porque estas organizaciones familiares eran terriblemente fuertes Napoleón por la parte cuando fue emperador de Italia mandó como su vice cónsul como su representante a su hermano Pepe José que fue rey de Nápoles José escribió una carta a Napoleón diciéndole aquí uno no puede gobernar si no tiene la aceptación de las familias hay familias pogrosísimas existe una los colombas que son cinco mil miembros y están regidos de alguna manera por el jefe de la familia el capo de la familia que es una pareja si yo les mando un precepto que la familia no quiera el precepto muere a los cinco o seis días de la antigua y averiguó quién fue el que lo liquidó porque entre todos ellos existe la ley de los martes callarse porque esto pertenece a un secreto familiar este tipo de organización que era familiar que de alguna manera se levantó contra el estado moderno que era representado por la polémula parte y que tuvo como principal objetivo en sus comienzos destruir la familia y destruir los regímenes familiares porque eran los que hacían imposible la imposición de esta nueva noción del estado abstracto que maneja el individuo estos grupos familiares posteriormente se generan y caen en la delincuencia como consecuencia de las persecuciones mismas en las cuales son sometidos pero en el comienzo son representantes de la familia entre los griegos en el principio cada uno de los jefes de estas familias era el que constituía un miembro del consejo en torno al monarca su valor su fuerza dependía de su clientela de los elementos familiares que lo apoyaban y su lealtad era para con esos movimientos familiares uno se pregunta sobre la base de esta información que tenemos un poco periodística que en la época familiar feudal la familia también es más poderosísima fuerte y si que la suposición de que el señor feudal era el hombre que se le traba los zapatos en el lomo de los ciegos por alguna manera y que vivía exigiendo el derecho de para nada que no se de donde diablo lo van a sacar y no existió nunca parece ser que es un antecedente pagano así que pudo haber existido en algún lugar como un elemento que forma parte de la superstición pagana que sobrevivía en el mundo cristiano pero no era un derecho que existía este señor feudal no podía hacer nunca ni estaba en su interés realizar semejantes actos de desafuero con sus súbditos inmediatos que de ellos dependían su fuerza era la fuerza de ellos él tenía fuerza en la medida en que estos grupos le fueran leales de manera que él los defendía ustedes piensen porque estamos cerca de todos nosotros y podemos entenderlo mejor de donde sacaba su fuerza al jacón de Quiroga de la gente que lo apoyaba él es un señor fatal para toda esa gente pero al mismo tiempo no es un cabrillo padrino de 200 o 300 de los súbditos que él podía tener y por lo demás diríamos el principal diríamos favorecedor de esos grupos familiares a los cuales apoyaba porque de ellos recibía la fuerza y a ellos prestaba su libertad y prestaba su apoyo porque era una cosa mutua si él hubiera sido un mal jefe no tenía por ser piedra hay un dicho del mismo Facundo que ilustra bien todo esto antes de una batalla conviene pasar con sus hombres de arma por los lugares donde hay monte porque entonces los más cobardes se escapan y nos quedan las vales son los únicos con los que vamos adelante si dan de posibilidad a todo aquel que quería desaltar que se fuera que desapareciera pero para que quedaran nada más que aquellos que sentían la fuerza de la lealtad y de la adhesión al jefe estos grupos que rodean la monarca representan a la familia y tienen en la familia su apoyo y tienen en la familia su respaldo y son reales a la familia ¿por qué esto en un momento determinado se destruye? por el comercio fíjense que muchos de los segundones de las buenas familias aquellos que no heredan la tierra en la cual toda familia tiene sus raíces y el quiere y toma sus fuerzas estos que comercian estos segundos no se dedican al comercio y entonces en el comercio del cabotaje Atenas es un puerto el puerto del Pireo hacen fortuna y aquí comienzan a entrar personajes que se hacen ricos adquieren posesiones en otros lugares venden el trigo que compran por ejemplo en Sicilia o que lo compran en Egipto mucho más barato que el que se produce en Grecia que se produce sobre la base de tierras bastante árida que no produce lo que producían las tierras sicilianas o lo que producían las tierras egipcias se venden más barato hacen negocio y empiezan diríamos así a sobornar un poco el espíritu de los jefes de familia los jefes de familia se dan cuenta que ellos son jefes todavía de una comunidad familiar a la que pertenecen en ellas tienen su fuerza pero la fortuna está en manos de todos ellos tienen dinero y ellos son en un momento determinado los que manejan ahora la cosa pública la lealtad del jefe empieza a vacilar entre su abresión al grupo familiar o su abresión al dinero y en la medida en que hace dinero que hace fortuna su corazón empieza a resbalar en dirección hacia el oro que acumula y se hace más aficionado a ese dinero a esa fortuna que al respaldo de su fuerza es importante establecer estas nociones porque nos permite a nosotros entender este pasaje este movimiento que va a ser también descrito por Platón en la república el paso de la dimocracia o gobierno del honor a la oligarquía o gobierno del dinero en la otra parte que si es que en general la democracia es uno de los tantos nombres con que se disfraza la obsidocracia en el fondo es el gobierno de la financiera el que maneja toda esta publicidad que hace aquello que decía el otro día no leí incluso en el diario de los Andes que me llamó la atención una definición de la democracia que es muy buena dice es el gobierno de la gente que cree que ha elegido aquellos que los demás le hacen creer que ha elegido dice entonces la religión cuando ya están elegidos de antes por quienes están elegidos de antes por los grupos que financian la publicidad la propaganda en Atenas esta decadencia se produce con una invasión del dinero y es esta invasión del dinero la que va a provocar este cambio esta deflagración esta especie de ruptura en cadena primero de la aristocracia la caída de la monarquía la corrupción de la aristocracia y posteriormente la formación de un gobierno diríamos así un tanto irresponsable porque carece de cabezas de representaciones efectivas y reales que están manejados por lo que maneja la plata por lo que maneja el dinero esto es lo que Socrates dio también con esa acuidad que caracterizaba la agudeza de su observación y es lo que de alguna manera va a servir diríamos así a Platón para constituir su república vamos a entrar en Platón por hoy muy suavemente y nada más que en líneas muy generales para poder hablar de él con más detenimiento en la próxima conversación que tengamos como dijimos de Sócrates no se sabe nada Platón lo usa como portavoz de sus propias ideas en todos sus libros menos en el último que escribió que se llama Las leyes en el cual Sócrates no aparece no habla y suponemos entonces que Las leyes es un libro que expone abierta totalmente las ideas que son propias de Platón pero en todos los demás libros lo que expone Sócrates es puro y absolutamente socrático o es platónico a esta pregunta bien la podría contestar solamente Platón él es el que podría decirnos a nosotros miren el Sócrates es hasta acá y a partir de acá es mío porque él lo hace ahora a Sócrates ahora el Sócrates que él describe el Sócrates que presenta el Sócrates que aparece entre nuestros ojos con todas aquellas diríamos recaudos artísticos de que disponía Platón no olvidemos que Platón quiso ser antes que nada trágico como escribió y Sócrates pero nació en una época en que ya la tragedia no existía ¿por qué? porque la tragedia es una forma de atrás propia de la extracción en la democracia es la colegia y la que se impone porque la democracia es el gobierno del burgués y el burgués es cómico no es trágico no es para el mismo burgués de manera tal que él es el mismo enraírse de todas las perpicia de su existencia de las colegias no son tomadas nunca ninguna con sentido demasiado serio de manera que en el burgués o la época el predominio de la burguesía es la colegia la que de alguna manera tiene la voz cantante Platón se dio cuenta de este hecho y entonces él se impuso a hacer una cosa escribir el drama intelectual de Atena convocar a todas las inteligencias que habían pensado sobre los diferentes temas que se trataron en el ágora en la academia o en los distintos lados donde este pueblo conversador discutidor tan animado se juntaba precisamente para poder conversar acerca de los dioses y acerca de la tierra y acerca de todo el negocio habido y para ver él quiso que de alguna manera este drama intelectual de Atena no era él en su diálogo sus diálogos nacieron con este propósito con el propósito de presentarnos de una manera viviente de una manera clara el drama entre el par de su pueblo todo ese drama y al mismo tiempo de presentarnos ese mismo pueblo en búsqueda de su centro divino se ha dicho muchas veces que Platón se interesó fundamentalmente por la política en vista de buscar cuál podía ser el gobierno que sirviera para curar la situación que padecía Atena esto hasta cierto punto es cierto pero hasta cierto punto nada más él no pensó nunca en describir una forma utópica de gobierno diríamos y aquí seguimos la opinión el gran filólogo alemán Werner Scherle diríamos que lo que él tuvo en cuenta fue una idea que es típica de la situación propia de la ciencia médica los médicos tenían en esa gran importancia en el mundo griego y los médicos trabajan con una idea fisiológica del hombre sano hay que decir que esto es importante el hombre sano no existe en la realidad concreta nadie es el hombre sano pero en fisiología se trabaja sobre una noción normativa de salud para poder devolver la salud o por lo menos un cierto equilibrio a los distintos desajustes que los hombres concretos individuales experimentan y tienen cada uno de nosotros tiene sus desajustes el buen médico es aquel que hace lo posible por llevarnos a un cierto equilibrio por devolvernos no la salud que podríamos haber tenido en el caso de ser menores o de salud o no sino de devolvernos un equilibrio estable más o menos dentro de lo posible en las situaciones en que nos encontremos no olvidándose de aquel precepto del doctor B. Sansón que tenía razón el estado de salud es un estado transitorio que no anuncia nada bueno decía e indicaba de esta manera de que siempre el hombre está en crisis en el orden político eso es lo mismo todo orden político está en crisis todo orden político sufre no solamente de las enfermedades que cada uno de nosotros padece en función de ser el descendiente del pecado original sino de la suma de todas las enfermedades de todos los que concurrimos a la realización del orden concreto siempre en el orden concreto de la política hay un estado de desajuste de desarmonía y de desequilibrio intrínseco se puede esto devolver se puede de alguna manera diríamos conocer cuál podía ser el estado de salud normativo de una sociedad que le permitiera al político actuar sobre él como el médico actúa sobre la noción de un hombre fisiológicamente sano si empecemos en esto el hombre fisiológicamente sano esto no existe pero la idea normativa de salud la posee el médico y la tiene para ajustar de alguna manera sus actos medicinales sobre el enfermo que le toca tratar es posible que el político tenga una idea de la ciudad saludable de la ciudad tal como debiera ser en función de aquellos que surgen de las exigencias naturales del hombre para devolver a las ciudades que han perdido su salud una parte de la salud perdida este es el problema y es un problema que examinaremos con más detenimiento observando sobre todo el valor religioso que tiene su idea de justicia alguna pregunta que ustedes quieran hacer para aclarar alguna cosa que haya quedado un poco en la oscuridad es el momento de hacerlo muchas gracias señor yo creo que es eso que tiene tiene más confianza y si no enrique enrique barrio que está mirando con ese aparato por destructo en las otras culturas la razón de su decadencia fue también la misma el dinero y mire yo creo que en general el dinero es lo que provoca la revolución y la revolución es la destrucción en cadena del orden social del orden natural en otras culturas también no podría decirlo así con una absoluta seguridad yo creo que sí pero es claro tampoco conozco mucho la historia de otras culturas conozco la cultura griega porque la he estudiado la he visto la hebrea y conozco la nuestra la latina la occidental y a las tres ha sucedido eso diríamos así la revolución nuestra la que padecemos como revolución desde hace ya unos cuantos siglos es el gobierno de los financieros que ha sustituido a los gobiernos naturales de las élites que se van formando en el curso de la historia fíjense que incluso el gobierno de los financieros apunta dicho a destruir todos aquellos principios que no dependen del dinero ¿cuáles son? la promesa que son los privilegios o si ustedes quieren los derechos que las familias han ido conquistando en su lucha a través de la historia la iglesia que posee digamos una serie de principios que no son comprables se puede comprar un cura se puede comprar un obispo se puede comprar un cardenal se puede comprar el colegio cardenalicio y muchos hicieron muchos papás han sido elegidos tras el soborno y el soborno ha entrado allí pero no se puede comprar el majestero y eso queda al margen de todas esas compras y de todas esas posibilidades y entonces lo que está al margen de lo que se puede comprar hay que tratar de corromper de pervertir la decencia de las chicas cuando son decencias no se puede comprar pero si se las corrompe se puede comprar entonces como se las corrompe una revista el diario porquería constantemente se van desparramando inmundicia se las va destruyendo intrinsecamente su abdeción y se las destruye entonces todo eso y uno dirá bueno pero por qué la gente de dinero hace para dominar para mandar y es mejor mandar por medio de otros que mandar uno por qué porque generalmente el que manda por ahí sucede que se le dan vuelta las cosas y se la liga y entonces es preferible que la liga en esto hay una cosa una referencia de Neruda que es muy linda dice que él era fue muy amigo Neruda en Buenos Aires de Omar Viñoles que era un loco lindo entonces en una oportunidad estaba comiendo en un restaurante en Buenos Aires y parecía que era Omar Viñoles diciéndole ¡eh Omar Viñoles! Omar Viñoles y le decía Neruda le dice che pero así me dice ¿por qué me dice Omar Viñoles y yo soy Neruda? tú eres Omar Viñoles sí dice pero acá hay un montón de tipos que me la quieren dar dice y prefiero que te la den a vos enojar entonces en alguna en alguna medida diríamos así estos gobiernos que me hacen del segundo y decimos que aparezcan esos tetajos que usted los reemplaza Alfonsín lo reemplaza por Menem y dice que las cosas son las mismas cosas y la misma factura hecha por las mismas uno con más capacidad para empancar para traer para esos que hoy llaman los carismos que no sé por qué el carismo el carismo es la gracia pero de alguna manera esa suerte de gracia que tiene para la desgracia de los demás este lo usan los financieros que los manejan y mañana uno así le puso una patada otra cosa bien gato y se cambian los tetajeros y se ponen otros y entonces se cree que todo ha sido cambiado modificado este va a ser claro digamos así en la revolución francesa uno lo ve perfectamente bien la revolución francesa se produce por eso un grupo de financieros con los cuales el estado estaba de la revolución francesa tenía una mala percepción de impuestos como consecuencia de que no entonces la inventaron después una un poco mejor que producía mayores impadas del estado y el hombre que en alguna medida respondió a todas las exigencias de la revolución francesa que fue el único hombre inteligente que surge en la época de fuera ponemos la parte y los financieros de francia que construyeron el banco de francia trataron de liquidarlo poco tiempo porque el tipo se les había agrandado y se les quería en algún modo ellos fueron los que lo pusieron pero llegó un momento determinado en que se convirtió en un peligro ¿por qué? porque se pudo convertir en un monarca y ellos no quieren un monarca ¿y por qué? se les preguntaron no quieren un monarca porque un monarca verdadero tiene por misión especial evitar que los financieros se agranden porque si los financieros se agranden él desaparece entonces uno de los o vive él o vive los financieros y siempre eso es lo que sucede uno me dirá bueno pero el comunismo uno viene a saber el comunismo es el grupo de los financieros que han decidido tomar el gobierno y hacer del gobierno un banco a sus servicios ¿no es nada? ahora es como todas las organizaciones que son un poco mafiosas peligrosas para los mismos para los mismos que lo realizan en un momento determinado ellos mismos uno mismo cree a veces aquello que no vale de liquidar usted que tiene alguna experiencia en materia de negocio o cosas así se da cuenta de que una vez monta una empresa y cuando se quiso descuidar la empresa lo tiene a uno agarrado ya uno no es más dueño de la empresa es la empresa dueño de uno y es lo que hay que a veces tener cuidado para evitar precisamente que se le vaya y a veces se le pasa a los más vivos le sucede eso crean una organización y la organización en un momento determinado se convierte en una máquina que la maneja el que está arriba pero el que está arriba llega liquidando a todos los que están debajo de él y entonces hay que tener un cuidado bárbaro por ser el primero o desaparecer en Grecia pasó eso en nuestra civilización también en la civilización hebrea lo mismo y creo que en casi todas las civilizaciones han pasado algo parecido en un momento determinado el dinero corrompe todo rompe todo destruye todo ustedes piensen en cuando el criterio económico entra en la política la política sirve a la economía sirve a lo que es entra a actuar en el orden intelectual en nuestras universidades en la iglesia ¿a quién se le ocurre en un momento determinado por ejemplo de que oye la teología ya no es más una ciencia a ningún universitario ¿dónde se le ocurriría pensar que la teología es ciencia? pero lo puede sostener en el ámbito universitario no se estudia más ¿por qué? porque no tiene una relación inmediata con la producción ni con ninguno de los elementos que en alguna medida traen dinero y están relacionados con el dinero como está el derecho y no hablo de la medicina porque la medicina todos necesitamos que nos cuiden la barriga porque si no de esta manera no sirve el dinero entonces el médico es considerado pero todas esas otras actividades que en una época fueron ciencias desaparecieron no son más y no son consideradas ciencias ¿por qué? porque los criterios económicos se imponen en el arte lo mismo hay usted con un libro más o menos discreto a un señor que le diste ¿cuánto puede leer este libro? cuando a ti no paga la edición mi hijita esta le un poco por la fe haga alguna otra cosa así distinta más interesante saco cheloco con algo pero no no me traiga esta porcaría la suma teológica puede ser editada pero siempre y cuando uno pone su dinero y va a pura pérdida pero no se puede convertir en un becena la biblia sí porque es un libro que está al margen de todo siempre sigue siendo un becena porque siempre habrá gente que lo lea y por ahí hay algunos que escapan también a esta ley de hierro pero los managers son los que se encargan de decirle a usted mire y puedes comprar usted no tiene nada más que abrir un diario de hoy y danse cuenta de lo que es esto y quiere decir que leer el diario es casi casi como comer bosta no es mejor eso es horrible tanto hay páginas dedicadas a la juventud que son tan mediocre tan imbéciles tan cretinas tan faltas de inteligencia que uno no puede decir hay que ser un genio para escribir tan mal y para escribir estas cosas y junto con eso las madres se reúnen para tal lado y luego la 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 publicidad del amor blau calo del amor blau calo usted va a pasar los momentos de felicidad con su cariño junto los dos al mismo tiempo uno no hay otro cosa de que no queda la menor duda de que aquello es el campanaje bueno no hay otro